Muy buenos días, buenos días a todos mis suscriptores pues, quiero darle gracias a Dios por vernos regalado un día más de vida este día. Aquí me encuentro con una señora de mis amigas emprendedoras, luchadoras, día con día. Este, cuénteme, ¿qué es tu negocio? Mi nombre es mi nora Caira Escampo. ¡Wow! Soy emprendedora ambulante, tengo 30 años de andar en el estado. ¡Mire qué bonito, mire! Y siempre trabajando y luchando para sobrevivir, el sustento de nuestra familia. ¿Usted vende estos juguetitos? Yo vendo juegos educativos para los niños, toda la vida solo esto he vendido. Y aquí me mantengo, pago mi casa, mis gastos, mi comida y le ayudo a mi familia. ¡Mire qué bonito, mire! La admiro porque ha sido una persona luchadora. Sí, tengo 60, voy a cumplir 60 años y ya tengo como 30 años de andar vendiendo. ¡Mire qué bonito! La felicito, mire. Gracias. Y espero pues que... Sigamos comunicándonos. Así es, primeramente Dios. Primeramente Dios. Y que pase una feliz Navidad. Muchas gracias a todos también los que nos miran a mí. Así es, porque va a salir en las redes. Gracias. Porque yo tengo mi canal como Katie La Viva de Morazán. Gracias. Pues ya que estamos aquí, ¿verdad? Voy a dar mi número de teléfono. Este, mi número de teléfono es más 503-7541-7566. Bueno, saluditos para todos mis suscriptores y pues quiero decirles que en esta mañana me encuentro acá con una bella amiga. Muchas gracias. Nos vemos en otro video, ma. Vale. Gracias.